Por eso odian a Gerardo Fernández Noroña, para que vea el nivel, ¿no? Vamos a contraponer, vamos a mostrarle la visión y los dichos de un Gerardo Fernández Noroña y de un Vicente Fox, por ejemplo, ¿no? La izquierda, la derecha. Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, dice que confirma, pues, que la oposición está moralmente derrotada porque no les ha servido nada, ni el Frena, ni la Boa, ni el Frentes. A ver, échalo, don David. Y ahora pretenden que el INE sea quien les lave efectivamente la cara, quien les dé la credibilidad que no tienen, porque Xochitl, Berta Xochitl, Galvez Ruiz ha insistido primero en quitarlos y luego en dejarlos temporalmente. Lo acaba de hacer en Coparmex. Dice el representante de Acción Nacional que de manera respetuosa y comedida, falso de toda falsedad, se montó en el logotipo del INE, eso no es ni comedido ni respetuoso. Y después hace como que no pasó nada, como que hizo solo una solicitud de audiencia y sigue, ya lo dije al día de hoy, utilizando el logotipo del INE, diciendo gane quien gane los programas sociales, se quedan falso. No tienen palabra. La señora Berta Xochitl, Galvez Ruiz, no tiene palabra, no tiene principios, no tiene moral, no tiene consistencia, no la tiene y la gente no le cree. Y por eso es que ustedes están urgidos en que el INE les haga la tarea, pues eso no va a suceder. Dice Noroña, no sirven, no sirvió ni el Frena, ni la Boa, ni el Frente Cívico, ni el Futuro 21, ni el Frente Amplio. Fuerza y corazón y para su desgracia de la oposición, los colores del PRIAN borran ese movimiento de personas llamado la Marea Rosa. Pero en fin, ahí están las opiniones de Gerardo Fernández Noroña en el INE.